El filipino Manny Pacquiao recuperó el cinturón del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, al vencer por knockout al defensor del título, el argentino Lucas Matisse, este domingo en Kuala Lumpur. Se trata de su primera victoria por knockout desde 2009 y que marca una nueva etapa para este icónico boxeador que en diciembre cumplirá 40 años. Con este triunfo suma ya 60 victorias en su carrera. Combate de Pacquiao contra Lucas Matisse, video, rulebox vía YouTube. El filipino derribó a su rival en el tercer asalto con una devastadora serie de golpes y cuando este cayó por tercera vez en el séptimo, el árbitro Kenny Bailes puso fin al combate, el combate Pacquiao vs. Lucas Matisse. Lucas Matisse, de 35 años y conocido como La Máquina, llegaba al combate con una buena reputación pero no pudo hacer frente a la velocidad de su rival. Estoy sorprendido de haberle tumbado tan rápido, dijo Pacquiao, que acumula ahora 60 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Manny Pacquiao en combate de box contra Lucas Matisse, foto, AFP, me sorprendió tumbar a Matisse en el tercer asalto, en el quinto y en el séptimo. Pacquiao, hacía mucho tiempo que no lograba algo así. Hoy estaba a tope, añadió, reconociendo que ya no es tan joven. El argentino, que llegaba al combate con un récord de 36 knockouts en 39 victorias y 4 derrotas, se vio abrumado por la buena forma de Manny Pacquiao. Icono en su país, del que es senador electo, Pacquiao había dicho antes del combate que el resultado del mismo sería la base para tomar una decisión sobre su posible retirada. Su sobresaliente actuación hace pensar que seguirá peleando más allá de los 40 años, que cumple en diciembre, festejo del boxeador filipino Manny Pacquiao. Foto, AFP, hicimos un buen trabajo en el entrenamiento, no hemos empujado demasiado fuerte, hemos controlado el ritmo. Analizó Pacquiao, único boxeador en la historia en haber ganado el título mundial en 8 categorías diferentes de peso, en 23 años de carrera, aparento 39 años, creo que estoy bien. Si me ves en los entrenamientos dirías que tengo 27 o 28, añadió. Es muy difícil pelear con Manny Pacquiao, dijo Matisse tras el combate. Es un gran boxeador, perdía ante una gran leyenda, aseguró. Asterisco con información de AFP, podría interesarte, viva México, Aleña y Vilches ganan oro en el Mundial de Atletismo. Serena Williams es derrotada por Angélica Herber en Wimbledon Francia vs Croacia. El duelo final por la gloria mundialista Gerardo Vm. El duelo final por la gloria mundialista Gerardo Vm.